¡Saludos! Pues ya tenemos un nuevo móvil que analizar en el canal. Como sabéis, en el apartado de comunidad dejaré un post para que preguntes cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un vídeo final. También os dejo el enlace a Amazon por si lo queréis comprar y un enlace a Ebay por si lo queréis conseguir también en subasta dentro del territorio español. Así que vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues vamos a hacer unos cortecitos y abrir la caja. Y señoras y señores, con todos ustedes el Xiaomi Mi A3. Y bueno, pues vamos a ver lo que tenemos por aquí. Vamos a girar esto y os voy a contar un poquitín lo que nos encontramos. Pues nos encontramos con una triple cámara de 48 megapíxeles y me imagino que será similar al juego del Xiaomi Mi 9T. Tenemos una delantera de 32 megapíxeles y una batería de 4.030 mAh. Tenemos el Fast Screen y tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 665 con la gráfica Adreno 610. No olvidemos que cuenta con Android One, que es la versión pura de Android y tenemos el modelo de 4 GB y 64 GB de almacenamiento en color azul. Y ahora sí que vamos a abrirlo. De acuerdo, pues vamos abriendo la caja. Han cambiado un poco el diseño de lo que es las cajas. Vamos a abrirlo. Y aquí, pues me imagino que nos encontraremos, como siempre, con una funda transparente. Vamos a ver cómo es. Me imagino que será como las de siempre. Y luego la probaremos. No sé si tendrá mucha herbaba o qué, pero luego lo veremos. Y aquí tenemos el pinchito para sacar las bandejas y tenemos también las instrucciones, como siempre. Aquí tenemos el terminal. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el cargador. Vamos a ver si enfocamos bien y vemos el voltaje. 5 voltios y 2 amperios. Y aquí tenemos el USB tipo C y tipo A. Ahora vamos a sacar de esta bolsa el terminal. No es demasiado grande. Lo veo bastante cómodo en mano. Y aquí tenemos, pues, las mismas características que en la caja. Aquí tenemos la triple cámara y vamos a quitar esta laminita. Muy bien, ha sonado muy bien. Lo veo muy bonito el color. Estos colores que hace azules y con unas olas. Tenemos triple cámara. El 48. O da de 16 megapíxeles. Que sería un gran angular y una super zoom de 8 megapíxeles. Aquí tenemos lo que es el LED para el flash. Tenemos aquí que esto diría que es plástico o algún tipo de polímero. Tenemos aquí abajo lo que es el USB tipo C y el altavoz. El jack de 3,5. Los botones. Esto es metal. Muy bien. Puestos. No lo toque bailen. Y aquí me imagino que tendremos... Y aquí tenemos el portatarjetas. Y no tenemos nada más. Y vamos a quitar la laminita. Esta de aquí delante. Aquí vemos que tenemos Android One. No tenemos lo que es MIUI. De acuerdo. Y aquí tenemos la laminita. Y aquí tenemos la laminita. para poder ver su análisis, que es muy interesante, y ahora lo vamos a poner ya en marcha a ver qué tal. De momento estoy viendo que es un poco verdosa, es una pantalla tipo OLED o Super AMOLED fabricada por Samsung, sabéis que no son mis preferidas, pero vamos a ver qué tal se porta, porque ya sabíais que también la pantalla del Xiaomi Mi 9S me gustó mucho. Y bueno, voy a pasar a configurarlo. Como veis, y es algo que me gusta, tiene soporte para redes 5G, algo que nos ayudará a conectarnos a puertos que no estén tan saturados y poder aprovechar mejor nuestra Wi-Fi. De acuerdo, y mientras se va configurando, voy a ponerle la funda, lo cual lo hace un poquito más gruesa. No tiene sensor de huellas por ninguna zona, me imagino, no sé si lo tendrá en pantalla. Y vemos que sí que hace un poco de rebaba. Y aquí tenemos esto, que en este caso, ojo, en este caso sí, es una tapa, no como en otros smartphones que vimos anteriormente, que me decíais que era una tapa, en este caso sí que lo es. Veis que podemos abrir y podemos cerrar sin ningún problema. Aquí nos dice que está ensamblado por Xiaomi y que tiene diseño de Xiaomi. Muy bien, pues voy a seguir configurando el terminal. Como veis, tenemos aquí el notch en forma de gota de agua. No sé si aquí será lo que es el LED de notificaciones o será el sensor de la cámara. Vemos que ocupa una buena parte de lo que es la pantalla, del frontal, un 82%, no está nada mal. Y muy cómodo en mano de momento, no es muy grande este teléfono, tiene un tamaño bastante discreto. Y os iré contando estos días. Bueno, voy a continuar configurando el terminal. Como vemos aquí, nos dice que si lo queremos desbloquear por huella, me imagino que estará en pantalla, así que lo vamos a configurar. Vamos a darle siguiente. Voy a ponerle un pin. Y ahora voy a tener que ir pulsando aquí, varias veces. Y ya estaría configurado. Bueno, pues voy a continuar acabando de configurarlo todo. Como veis aquí, me pregunta si quiero instalar estas dos aplicaciones, tanto de Amazon como Aliexpress. Y bueno, pues voy a acceder porque la suelo utilizar, pero me gusta que al menos me lo pida. Ahora vamos a ver un poco más sobre el teléfono. Vamos a información. Y vemos que viene con Android 9. No sé si recibirá pronto Android 10, Android Q, o si habrá alguna versión beta. Si acaso la hubiese, pues la probaríamos y la instalaríamos a ver qué tal funciona. Pero de momento viene con Android 9. Algo que me gusta es que aquí nos permite elegir si podemos poner un tema claro u oscuro. Yo los prefiero siempre oscuro y sobre todo en una pantalla OLED, pues creo que lucen mejor. Así que lo voy a dejar así y me imagino que se activará ahora. Algo que no me gusta es que se tiene que manejar por gestos. No sé si habrá la opción de configurarlo para que se puedan poner los botones tradicionales, pero lo voy a averiguar. La pantalla me parece ya de inicio un poco saturada. Tiene una resolución de 284 puntos y 350 nits. Pero como os he dicho antes, en el vídeo que os dejo en la zona de descripción del canal de Alejandro Pérez, veréis mejor detallado esta información y si realmente esta pantalla es buena o está por debajo de las versiones anteriores. Algo que también he oído comentar en el canal del Caminero Geek, ayer hizo un directo que comentaba que en la cámara, en la grabación, pues nos hacía un efecto como distorsionado, ya que se decía que también podía ser que algunas unidades están dañadas. Así que vamos a bajar a la calle y vamos a grabar unos cuantos segundos de vídeo para comprobar si esta unidad está dañada o no. De acuerdo, pequeña prueba de grabación con el Xiaomi Mi A3, ahora grabando a 1080p a 30. Vamos a comprobar si existe distorsión o el efecto tequila como se ha mostrado en algunas unidades. Vamos a pasar a 1080p a 60. Grabación a 1080p a 60, a ver si se ve el efecto también que se llama tequila. Yo aquí no veo mucha estabilización en pantalla, aunque tengo la opción estabilizada. Pero bueno, vamos a activar ahora la opción a 4K a ver si lo hace también. Y ahora grabación a 4K a 30 fotogramas. No veo tanto movimiento, pero bueno, ahora vamos a ver qué tal ha funcionado. Si tenemos ese efecto tequila o modo como si estuvieses borracho o en esta unidad no la tiene. Pantalla delantera, vamos a probar. Y he visto ya que parece que haga como una mala estabilización. Por lo menos a 1080p a 60 se nota bastante mal. Podemos pasar, pausar, parar y tomar fotografía. Bueno, pues si me comentáis qué os parece, voy a terminarse el vídeo. Voy a seguir haciendo pruebas de cámara a ver si mejora o qué. Si recibo alguna actualización os lo comentaré. Y como siempre, no olvidéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar. Y un link a Ebay por si queréis comprar esta unidad en subasta. También comentaros que en el apartado de Comunera tenéis un post para preguntar cualquier cosa que queráis sobre este vídeo. ¿De acuerdo? Pues como siempre, si te ha gustado, un me gusta. Y si te suscribes, no olvides activar la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Un saludo.